Cinco uniformados resultaron heridos en medio de un atentado terrorista en contra de la base militar de Fortul, Arauca. Las autoridades le atribuyeron el ataque al ELN. El Ejército Nacional confirmó el ataque contra sus tropas en Fortul, departamento de Arauca. El gobernador del departamento lamentó el ataque contra la fuerza pública. Una vez más ocurren actos demenciales, atentados contra nuestras fuerzas militares, como el que acaba de suceder en Fortul y dicen necesariamente el grado o la degradación de la guerra en mi departamento. Rechazamos este tipo de actos. El Ejército Nacional confirmó que el ataque dejó cinco soldados afectados, quienes fueron trasladados de manera inmediata y llevados en helicóptero al hospital de Sarare, en el municipio de Saravena, Arauca. El ataque fue atribuido al ELN. En este momento se están desplegando más tropas hacia la región con el fin de fortalecer la seguridad para los habitantes. Tatiana Zanabria, Cáblenos.